Lo que hace es que se hacen agendas para entrevistar a las familias que quieren esta oportunidad y estamos en ese camino recién. Todavía no hemos tenido niños, familias de salto que hayan podido acceder en el tiempo que yo estoy. ¿Y hay muchas familias encriptas? Sí, hay unas cuantas, por suerte sí. Las capacitaciones, los encuentros, se están haciendo en salto. Se hablaba también que se iba a centralizar en Tacuarembó. ¿Cómo se está bien desarrollando esto? ¿Se hacen territorio esta situación? No, no se hacen en territorio. Algunas se han hecho por vía Zoom y sí, se centralizan siempre en algún departamento. ¿Los chicos más buscados de qué edad son, Carolina? Son los más chicos, ¿verdad? Por eso creo que INAU también ha alargado una campaña a nivel nacional de la adoptabilidad de niños entre 5 y 10 años, que son niños que están esperando, que necesitan esa oportunidad y que sería muy bueno que se apunte a eso. ¿Familias de acogida sigue existiendo el programa? Acogimiento, sí, son dispositivos familiares, ¿no? Son dispositivos familiares que sí, es acogimiento familiar. Hay varias modalidades, familia extensa, familia amiga, que tiene que ver con la relación que tiene la familia que recibe al niño. Puede ser ajeno o puede ser un pariente o puede ser un allegado, un vecino que se quiera hacer cargo de ese niño. Entonces, ahí también hay un dispositivo familiar que lo habilita. ¿Cuántos chicos hay en INAU hoy en Salto? INAU atiende en total a más de 5.000 niños, pero en lo que respecta a atendidos en todo, incluye CAIF, ¿verdad? A más de 5.000. ¿Y en cuánto a los que tienen en el sur los propios hogares? Nuestros hogares tenemos 100 niños y a su vez se atiende por SED, que es el Centro de Estudio de División, otros 200 más.